Esto no pinta nada... ¡Uy! La Golden Gun, la Golden Gun, la Golden Gun, ya, esta sí la usamos bien, ¿ah? ¡BOOM! ¡Tú me diste, amigo! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para acompañarme, pues, en una nueva y emocionante aventura, porque hoy, Pesullines, vamos a estar probando un juego que ya hemos probado antes por aquí. ¡Un hack! Mejor dicho, que ya hemos probado por aquí, el gran Smash Bros. Remix. ¡Qué bonito! ¡Oigan, miren esta maravilla! Bueno, resulta, Pesullines, que acaban de sacar la versión 1.5, incluye muchísimas novedades. Lo que más me emociona a mí, personalmente, es la inclusión de Banjo-Kazooie, Pesulluelos. Banjo-Kazooie. ¡Bangito el Kazooieberto! ¿No? Entonces, me gustaría probarlo. Hay un modo All-Star, que no sé qué es exactamente. Vamos a dar una chequeada. Ok, All-Star Mode, ya, luego. Primero vamos a jugar el modo Remix, y vamos a elegir, por supuesto, al Banjauri. Quiero jugarme la campañita con Banjauri. ¡Miren! También está Goemon, ¡qué genial! Y el Ebi Sumaru, ¡qué genial! De Mystical Ninja, gran juego, por cierto, ¿ah? Está Darko Samus, con Poli Darko Samus. Está Wario, ¡qué genial! Está Lucas, con Poli Lucas. Giga Bausa, puedes elegirlo también. ¡Ulala, eso está buenísimo! Está Wolf, que creo que ya estaba. Conker, que ya estaba. En Mewtwo tenemos a Pikachu, versión japonesa. Poli Pikachu, está Marty. Aquí está mi tigre, mi titán, el Banjo, el Banjo-Kazooie. ¡Qué bonito, por Dios! Nos toca contra Marina Lightyear. Ella es de un juego muy bueno, de las 64, que yo recomiendo mucho a mis maguitos y maguitas. Mis Chief Makers se llama, lo recomiendo. Vamos a probar los poderes, ¿qué tal se controlará el Banjo? ¿Será igual que en la versión para Switch? ¿Será distinto? Vamos a ver, supongo que es distinto, ¿no? Ok, puede lanzar huevos. Puede hacer un dashito con abajo B, lo cual normalmente lanzaba el huevo. Estoy tratando de entender cómo funciona Banjaoria. Ok, sí es un poco distinto. Tiene cosas similares, pero... ¡Ah! Pero tiene cosas también... Ok, tiene el pisotón. Está bastante bueno, ¿ah? Su arriba B, ¿cuál es? Oh, lala, eso es nuevo, ¿ah? Eso es nuevo, pezuñines. A ver qué ítem me toca una pokebola. Hay nuevos pokémones también en el Smash Bros. Remix, ¿ah? Vamos a ver. Uh, lala, ¿qué hizo? Se tragó al pokémon. A tu casa, amiguita Lightyear. Se fue a su casita. Sobrevivió porque es una crack. Es una titánica, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. ¡Ay, quería ser el pisotón! Ok, no me está saliendo tan bien con Banjaoria. ¡Rapapí! Tiene ese ataque hermoso. ¡Oh, por Dios! Nos están haciendo basura, pezuñuelos. Nos están haciendo porquería, ¿ah? No estoy jugando tan bien, pero tranquilos. ¡Pum! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Ganamos con la justa! Estamos a punto de morir, ¿ah? Victoria, ¿ok? Recuerden que lo he puesto en Heart, ¿ah? Lo he puesto en Heart, así que va a estar Heart. Va a estar difícil. ¡Oh, por Dios! Un equipo de 18 Ganondorf. ¡Qué demonios! ¡Me encanta! ¡Miren este mapa! ¡Uh, la, la! El castillo de Ganondorfo. 3, 2, 1, go. Deben ser débiles estos Ganondorfos, ¿ah? Hay que... ¡Oh, por Dios! Hay que tratar de sacarlos... ¡Oh, ni siquiera cayó ese Ganondorf! ¡Oh, por Dios! Me fui al Demon. Ok, me fui bien al Diabolo. Ha pésimamente jugado. He perdido una vida contra los Ganondorfos. Hay que tratar de aniquilarlos de la mejor manera, ¿ok? Con Grab de repente. A ver, un Grabby. No he probado los Gravensteins del Banjauri, ¿no? ¡Buena Banjauri, un crack! ¡Buena Banjauri, un titán! Ya, Banjauri va a estar tranquilo, ¿ah? Va a tratar de... Ahí va un Grabby. Sí, un Grabby, 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 los podemos botar, ¿ah? Con un Grabby, un Grabby, ahí va el otro. Ahí va el Banjauri. Tratando de botarlos con el Grab. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Están fuera de control estos Ganondorfos, ¿ah? Toma, tu casa, pestoso. ¡Tomen! A ver. ¡Ulala, el batecito, ah! ¡Toy! Casi me voy al Demon, ¿ah? Tenía una bomba. Iba a reventar la bomba. ¡Bum! Y la música preciosa, ¿eh? Y la música del Zelda Ocarina de las Batallas, me parece, ¿ah? ¡Bum! Ok. Están aclamando a Banjo como debe ser. Todos deben aclamar a Banjo, pezuñines. ¡Ulala, un corazoncito! Me lo llevo, ¿ah? Me lo llevo. Me lo quisiera llevar, no me lo llevé. Claramente no me lo llevé. Es un caos esto, ¿ah? A ver, Banjauri. Banjauri, mata a alguien, por favor. Todavía quedan muchos Ganondorfos en pie, lo cual es preocupante realmente, ¿ah? Lo cual es realmente preocupante. A ver. ¡Uy, Martichauri! No seas ratón, Mickey, pues, hermano. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Me fui a Aldemón! ¡Me fui a Aldemón! Dura 100 horas el martillo acá. Ya, mata a alguien, por favor, ¿ya? Banjauri ya han caído como la mitad de los Ganondorfos. Tal vez un poco... ¡Oh, por Dios! Me conviaron feo ahí, ¿ah? Me conviaron bien Federico. ¡Uy, otro martillo! ¡No sea rata! ¡Pues, hermano! ¡No sea rata! ¡Por Dios! ¡Volví a morir! ¡Es imposible esto! Ok. Bueno. Yo no sé si lo vaya a lograr con una sola vida. Muy probablemente no, pero hay que intentarlo, ¿no? No se le acaba nunca el martillo al compra. Ya, me fui al Demon, ¿ah? Ya me fui al Diabo. Ok, bueno. Lo intenté. Fue una desgracia, la verdad. Una vergüenza el Banjo en esta batalla contra 18 Ganondorfs. ¡Ah, mírenlo ahí! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta el Banjo! ¡Oigan! ¡Me fascina! Ok. Eh, lo voy a intentar otra vez. ¡Deseenme suerte, Pesuñines! La voy a necesitar, ¿ah? La voy a necesitar. Vamos. ¡Bum! ¡A tu casa, Pestoso! Ya va uno menos, ¿ah? Quedan 17 Ganondorfs. A puro Grapp les voy a jugar, ¿ah? A puro Grapp. A puro Grappenstein. ¡Vamos! Ven acá, Pestoso. Vaya nomás. Vaya nomás. ¡Blim! Ya está. Uno por uno. Van cayendo, ¿ah? Ahora sí, pues. Ahora sí. ¿Qué va a pasar? ¡Bum! Ya está. Cuando no me hacen carga montón, los puedo... ¡Bum! Los puedo agarrar bien. ¿Quién no lo mató la bomba? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que haya... ¡Ah, por Dios! Ya, cuando se juntan es el problema, ¿ah? Porque ya todos te agarran entre todos y ya no... Ya no hay forma de responder mucho, ¿no? ¡Af! Ya bueno, pero hemos matado varios Ganondorfs, ¿ah? Varios Ganondorfos. Ya queda la mitad nada más de Ganondorfos, ¿eh? Vamos, hermano. Uy, la pistola de rayitos, ¿ah? Ya no importa. Que le agarre el otro Ganondorfos. No maté al... ¡Ah, por Dios! Ya me... Ya me hizo basura el Ganondorfos. Ok, bien jugado. Vaya a su casa Ganondorfos, ¿ah? A su casa Ganondorfos. ¡Ah, por Dios! Me disparó desde... Desde lo lejos. Con saña, con furia, ¿verdad? A ver. ¡Blim! Vamos, un grapsito más. Una pastillita ahí. ¡Vamos, Ganondorfos! ¡Blim! Ahí va. ¡Ah, por Dios! Un explosivo me lanzó en la cara, ¿ah? Vamos. Ya no quedan muchos, ¿ah? Quedan solo seis Ganondorfs. Si no me equivoco, cinco nada más, ¿eh? ¡Ah, por Dios! Ya, estoy jugándola mal. Me estaba funcionando la estrategia de los Grapsos. Hay que seguir con eso, ¿ah? Hay que seguir con la estrategia de los Grapsos. ¡Oh, por Dios! Ok. ¡Bum! Tratando de sacarlos del camino. Ya, tengo una espada. Eso podría servir, ¿ah? Esto podría servir si es que la uso con inteligencia, ¿verdad? ¡Bum! Vamos. No sé qué están pasando. Los gritos de la gente me ensordecen. Sé que me apoyan, pero me vuelven un poco locos, la verdad, ¿ah? Ya, solo quedan dos Ganondorfos, ¿ah? Un par de Grapsos y chao a los Ganondorfos. ¿Por qué brilla ese Ganondorf? Quisiera yo saber, ¿ah? ¿Por qué está brillando? ¿Tiene la superestrella con él? ¿O qué demonios? Ya, bueno, ya se fue a su casa. Solo queda un Ganondorf. Vamos a hacerle el Grapp. Agárralo, pues, hermano. Pero agárralo. Por Dios santo. ¡Banjo! Hermano, solo eres un Ganondorf morado. Por Dios. Un Grappcito. Ya está. Se fue a su casa con un simple picotazo, ¿eh? Ok. Ripapopee. ¡Ulala! Goemon. Este es nuevo, ¿ah? Otro de los nuevos personajes que han incluido en esta versión, ¿ah? ¡Ulala! Sumapita. Es otro juego que yo recomiendo mucho. Una saga, en realidad. El que yo más jugué era Legend of Mystical Ninja de Super Nintendo, pezumines. Es que buen juego, ¿ah? Un plataformero RPG. Muy divertido. Con una vista así, medio de águila hermosa. Medio selderito por partes. Medio Mario Bros. en otras. Realmente recomendable el Mystical Ninja de Super, ¿ah? Realmente recomendable. ¿Saben qué más es recomendable? ¿Qué es eso? ¡Ulala! ¡Oh! Te vuelves invisible. Pero por gusto, porque igual me ve. O sea, solo me dificulta las cosas a mí. Ese ítem. Una basurita. Ok. ¡Oh, por Dios! Es imposible ganarle el duelo a tu casa, ¿ah? Es imposible ganarle el duelo con la flor de fuego. Este desgraciado, ¿ah? Ahí va. Ahí va calcinadazo, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Le bajamos demasiado. 209 de daño a tu casa. A ver, vamos a mandarlo a Narnia ahorita, ¿ah? ¡Miren su nubecita! ¡Bum! ¡A tu casa! Ya está. Game of Z. Tiene su voltereta Banjo. Lo cual me parece genial, porque era un muy buen ataque en la versión de Switch, ¿ah? Muy buen ataque, la verdad. Ok. ¡Brico da target, Sosama! Vamos a ver qué tal nos va, ¿eh? Vamos a ver qué tal nos va. Ok. ¡Wow! Ok. Oye, tranquilito, porque si no, puede costarme caro esto, ¿ah? Podría perder rápidamente. Ok. ¿Y ahí cómo sería? Bueno, vamos en orden. Primero vamos a este, ¿ah? ¿Aca qué? Uy, eso está... Eso está Durango Kid, ¿ah? A ver. Me maté. No sé, no tengo idea. Claramente hay poderes de Banjo que yo no conozco, ¿no? Claramente hay muchos poderes de este Banjo que yo no conozco. ¡Ulala! Versus Star Fox Team. ¡Ulala! Y tenemos de aliado a Donkey Kong. Hermoso. A ver. Duranki. Duranki, buena musiquita. ¡Ulala! Ok. Musiquita del Star Fox 64. Ok. Donkey, tienes que apoyar, hermano, ¿ah? Tienes que ponerte las pilas, Donkey Kong, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Ya nos hicieron como cincuenta y tantos de daño. Y ellos apenas 6%. Vamos a hacer un pisotón ahí. ¡Uy, fallé! ¡Fallé! ¡Oh, por Dios! Pobre mi monarca, ¿eh? Pobre mi monasterio. La está pasando mal, ¿ah? Ahí vamos. Bien jugado. Bien jugado con el Banjauri. ¡Oh, por Dios! ¡Uy, una Pokébola! Eso nos puede sacar de apuros, ¿ah? ¡Ay, la agarró Falco! Blastoise. Gran Pokémon, Blastoise, ¿ah? Gran Poké, ¿ah? Gran Poké. De mis favoritos de la primera generación, ¿ah? Mi starter favorito de la primera, sin duda alguna. Eso sí les voy a decir, ¿ah? ¡Bum! Sé que Charizard es el más no popular, pero... A mí yo no cambio mi Blastoise por nada, ¿eh? ¡Bum! ¿Qué? ¡Eh, bu! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Están locos! ¡Están tronados! Fox y Falco. ¡Tronados, les digo! Ya se murió mi mono, ¿ah? Ya se murió mi mono. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! Creo que ya perdí. No sé si lo logre. Igual lo voy a intentar, obviamente, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Los ítems me pueden salvar la vida, pero es que van como pirañas hacia los ítems. Estos desgraciados, ¿ah? ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí está! ¿Qué tal victoria? ¡Yahia! ¡Yahia! ¡Hermoso! ¡El banyito! ¡Ripapupé! ¡Qué hermoso! Gran final, ¿eh? Gran victoria. ¡Ulalá! Mewtwo. Un personaje que debutó en Millie, ¿no? Para la GameCube. Smash Bros. Millie debutó este Demon, ¿ah? ¡Ok! Estamos en Golden Rock City, ¿no? O bueno, la musiquita en todo caso es de Golden Rock. ¡Qué bonito, ah! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Bum! 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 ¡Qué buena música! ¡Qué genial! ¡Qué nostálgica! ¡Me encanta! ¡Blim, blom! ¡Bum! ¡Vamos! Retrocedemos. Nos hacen basurita. ¡Bum! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Bum! ¡Uh! ¡Vamos, Banjauri! ¡Uy, Hongauri! ¡Ulalá! ¡Banjo gigantón! ¡Es ahora un un que está loco el banjo! ¡Blim! ¡A tu casa! ¡Qué bonito! ¡Victoria para el banjo! ¡Mírenlo ahí! ¡Como un crack! Bueno, ese honguito realmente nos dio lo que necesitábamos, ¿ah? ¡Ulalá! ¡Un Lucas gigante, pezuñines! ¡Un Lucas gigante! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡En la Pork City, ¿no? ¡New Pork City! ¡The Mother 3! ¡Hermoso, ah! ¡Ulalá! ¡Comenzó! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y este? ¿Y este? ¿Es Ness? ¿Me hacen daño a mis aliados? No lo sé, ¿ah? ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Ness! ¡Hazle algo, hermano! ¡Pégale a Lukitas! ¡Oh, por Dios! ¡Está re loco el Lucas, ah! ¡Dios mío! ¡Ya me mató! Ok, creo que acá vamos a perder otro continuo, ¿ah? ¡La veo... ¡La veo complicada, la verdad! ¡Veo complicado ganarle con una sola vida! ¡Oh, por Dios! ¡Mataron a Ness! ¡Mataron a Ness! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No lo puedo ni tocar este desgraciado! ¡Es muy poderoso! ¡Uy! ¡Corazoncito! ¡No puedo dejar que lo agarre, ¿no? Si él lo agarra, me pongo en apuro. ¡Ya! ¡Bien jugado, ah! ¡Ya está en 108%, vamos! ¡Ah! ¡Yo le puedo pegar a mis aliados, ah! ¡Eso no es nada positivo! ¡Y ellos, por ende, también me pueden pegar a mí! ¡Hasta es mejor que se mueran, creo, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Bueno, ya! ¡Mis deseos se cumplieron, ah! ¡Me fui al Demon! ¡Ok! ¡142% nada más le hicimos! ¡Está difícil el Lukitas, ah! ¡Está complicado el Lukitas, ¿no? ¡El Lukitas mitas! ¡El Lukitas mitas! ¡Miren qué lindo es el Banjo y el Kazooie! ¡Me encantan, oigan! Y ahora tengo otros aliados. Tengo a Jigglypuff y al Marrito de aliados, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va con estos apestosos, ¿ah? ¡A ver! ¡Rapapá! ¡Rapapá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Banjauri! ¡Vamos a darle! ¡Toma! ¡Hay que debilitarlo! Al comienzo es full debilitación, nada más. Hacerle todo el daño posible, ¿no? Tratando, obviamente, de cuidar las vidas, ¿verdad? ¡A ver! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buen par de hits ahí! ¡Buen par de gitanos ahí! ¡Ok! Una vida perdida. Obviamente, mis compas no hacen, pues, absolutamente nada, ¿verdad? Están ahí parados. Mejor que se mueran, la verdad. Mejor que se mueran, ¿ah? Mis compitas. No es por ser malandro, compas, pero... ¡Uy! ¡Ay! ¡Puros corazones! A ver... Bueno, me lo agarro este y el otro para que no se lo agarre el Lucas, básicamente, ¿no? Para que no se lo agarre el Luquitas, ¿ah? ¡Puro grap! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! Recién 88% de daño. ¡Ah! No llega mucho, ¿ah? Ya mataron a los dos. Ahora somos tú y yo, Lucas. ¡Tú y yo, Luquitas! ¡Tú y yo, don Lucas! ¡Bum! 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 ¿Qué va a pasar, Luquitas? ¡Trum! ¿Qué salió? ¿Qué salió? Nada. Uy, una pistolita dimmer. ¿Qué hará? A ver, ¿es un nuevo ítem? ¡Uy, la Golden Gun! De Nintendo... De... De... De Golden Knight. Me la gasté como una pesta... De hecho, lo mataba de una, la Golden Gun, ¿ah? Lo mataba de una. Esa era la... La particularidad de la Golden Gun de... De... De Golden Knight 64. Era que solo tenía una bala. Pero si te tocaba, automáticamente estabas muerto. No había salvación. Para ti, qué genial. No sabía que estaba la Golden Gun aquí, ¿ah? Me encantan esos detallitos. Retro, oigan. A ver. Vamos con calma, ¿eh? Vamos a darle ahí en su cabecita. Y hasta en 2-6-1 por ciento. Lo que quiere decir que... Podría caer... En cualquier momento, ¿ah? Buen golpazo ahí, ¿ah? Ya, no hay que dejarlo regresar, este desgraciado. ¡Off! ¡Dios! Ok. 313 por ciento. Y sigue sin mostrar... Eh... Ninguna chance de caer, ¿no? Sigue siendo tan fuerte... Como si estuviese en 0 por ciento, este desgraciado, ¿ah? Estoy un poco asustado. Creo que dependo de los ítems, oigan. Creo que dependo de los ítems como de esta tortuguita Rogelia. Podría... Podría servir. ¡Oh, por Dios! A ver que lo golpee, pues, este hermano, ¿no? Ahí va. No, no le hace nada, oigan. Bueno, lo está haciendo basura ahí. Me encanta. ¡Qué rico! ¡Qué riquísimo! Ya. 100 por ciento más ahí. ¿Cómo hago el... El picotazo hacia adelante? Ni siquiera sé, oigan. A veces me sale, a veces no. Me morí. No sé cómo hacer el picotazo hacia adelante. Me queda una sola vida. Esto está horrible. No, no. Ni se te ocurra agarrar eso, lukitas. Sería regresar a foja cero. ¡Uf! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Eso estuvo bastante cerca, la verdad, ¿eh? Board of Platforms. Ok, hay que treparnos, ya sabemos, en todas y cada una de las plataformas. Que es un hielo, o sea, Goa. Ok. Ya está. Primera plataformita. Este era de mis minijuegos favoritos de la 64. La verdad, si me lo preguntan, ¿eh? Si me lo preguntan, se los respondo, ¿ah? De mis favoritos. Ahí está. Otra plataforma, Mookies. ¡Tarararán! ¡Bim! ¡Bimba! ¡Bimba, boom! A ver, ¿qué sale acá? ¡Blim! Me calcino. ¡Blim, blum! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Me fui al timen. Ok, hermoso. Ya, hay que ir con calma acá, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago el...? Ah, es abajo. Ve. Ok. ¡Oh, por Dios! Pero solo cuando estás en el suelo. Ok. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! Ya. Vamos. Pobre Banjo. ¡Ja, ja! Vamos, Banjauri. Ahí va. ¡Tintarín, tatiriratitati! ¡Ok! ¡Dios mío! Ok. Miren, un barril de Donkey Kong. Vamos con calma, Banjauri. Solo quedan tres plataformitas podemos, ¿ah? ¡Bum! ¡Qué linda! Ya. ¡Ay, Dios mío! No te vayas a morir, Banjauri, ¿ah? Ni se te ocurre irte al timen, ¿ah? ¡Bum! Ok. Ta, 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 ta. Supongo que hay que ir por abajo. Luego acá. Luego acá. ¡Wow! Luego acá. Luego supongo yo acá. Luego acá. Luego acá. Y nos vamos al timen. ¡Wow! ¡Qué difícil, ah! Se excedieron un poco, ¿no? Se les pasó como que un poquitín la mano, creo yo, en este reto, ¿ah? ¡Ay, no! Ocho Kirby's. Ocho Kirby's. Un Kirby team. ¡Uf! Vamos a ver si a Banjo le va bien. Ah, la dudo. Pero bueno, uno nunca sabe con Banjauri. No puede sacar ahí sus jugadas mágicas. Sobre todo si ahora que sé que abajo ve hace el picotazo, ¿no? Puedo utilizarlo para mandarlos a Narnia. No los mata, pero al menos si están un poquitín golpeados, creo que los podemos mandar a volar ya con el grab, ¿ah? A ver, un grabsito. Un grabsito para los compas. Un grabsito para los amiguitos. ¿Cómo sería, ah? ¡Bloom! Primer Kirby muerto. Y bueno, el segundo todavía sigue a su casa. Segundo Kirby fallecido, ¿ah? Solo quedan seis y bueno, a mí me queda una vida. Así que creo que lo mejor saben qué es matarme y cargar un nuevo continuo. Sí, porque ya claramente ya estoy hecho, ¿no? Claramente no hay salvación para Banjauri. ¡Boo! ¡Ja, ja, ja! Son unos graciosos. Ya, me voy a tirar al vacío para recargar vidas, básicamente, ¿ah? Necesario. Importante. Importante y necesario, ¿eh? ¡Continue! Ok. Volvió Banjito. Me encanta el Banjito. Ok. Kirby Team. Ahora sí ganamos, ¿ah? Ténganle fe al Epepauri, oigan. Ténganle fe al Epepauri, Alberto. ¡Qué buena música! ¡Qué buena música! La batalla Nightmare del Kirby 1, ¿no? Del Kirby's Dream Land. Hermoso, ¿ah? No, perdón. Del Kirby's Adventure, de la NES, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que sí, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué buena música! ¡Bum! Vaya ya, no más. ¡Bum! ¡Ey, no! ¡Ey! Relájese, Don Kirby, ¿ya? ¡Bum! Vaya pa' allá, hermano. Ya, matamos un Kirbo, ¿ah? Primer Kirbo fallecido. Quedan siete Kirbos, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Bum! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito pisotón! Ese sirve... No matará, pero sí que sirve para hacer daño, ¿ah? Ya, Kirbo. Váyanse a su casa, por favor, ¿ya? Tienen demasiado... Demasiado ímpetu estos Kirbos, ¿no? Tienen que irse a su casita estos Kirbos, ¿ah? ¿Qué pasa? El Kirbo Conker. El Kirbo Conker Batfur Day. ¡Bum! Ya, ese Kirbo Gandondorf ya está, ¿no? Está con los minutos contados, diría. Con los segundos contados. Me mató... Me morí. Parece que yo también estaba con los segundos contados. Vaya su casa, pestoso. Ok, eso está bueno. Tenemos ahora esta pez suñada. Ok. Buena jugada. No matamos a ningún Kirbo. Tal vez matamos a dos. ¡Excelente! Ya ni vuelan los Kirbos. ¡Uy! Me la devolvió. Se resignan a morir los Kirbos, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Burrum! Ya está. ¡Uh, oh! Solo queda el Kirbo Marth que se va a su casita en estos precisos momentos. Ya está. Grande Banjauri. ¡Qué grande que es Banjauri! Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. A punto de dar su saltito. ¡Ulala! Tiny Team. Tres Conkers Bad Food Day. Eso está peligroso, ¿ah? ¡Uy! ¡Qué buena música! Cada vez que escucho esta música, me da ganas de hacer un top, pez suñines. Un top de lo que sea. Pero un top. Ya se vienen los tops, ¿ah? Ya volvemos a los tops, ¿eh? Claro que sí. Vaya, Tiny Team. Vaya para allá, Tiny Team, ¿ah? Vaya, Tiny Team. Vaya, Tiny Team. Aguantan bastante, pero no hacen mucho daño, por lo visto, ¿no? Está como que ahí nomás. Serios. ¿No? Listo para morir, ¿ok? Vamos a bajarles la vida primero, ¿ah? Oh, por Dios. Un granadón ahí. ¡Aff! ¡Bum! Ahí quería meterle su golpote, ¿ah? A ver, se vienen los ítems. Cortesía del Tiny. Uy, uy, eso estaría bueno para mandarlos a Narnia, ¿ah? ¡Bum! Primero caído. Uy, lo boté. No quise botarlo, ¿ah? Ya, segundo cayó. Solo queda un pequeñín. Vamos a mandarlo a su casa, ¿no? Ya está. Facilito. Game of Seton. Oh, por Dios. Metal Mario Bros. Esta batalla es novedosa, ¿ah? Los Mario Bros. metálicos. Los dos, Mario y Luigi. Si ya solo Mario era difícil, imagínense ahora con Luigi. Ah, eso va a estar feo. Eso va a estar feo, pero vamos a ver qué ocurre, ¿eh? ¡Vamos, Banjo! Levántese a luchar. Hay que debilitarlos. Primer paso, debilitarlos todo lo que se pueda, ¿ah? Tanto al Mario como a Luigi, ¿ah? ¡Bum! Si tenemos suerte, alguno caerá, ¿no? ¿Alguno caerá? ¡Aff! ¡Dios! Me tienen seco estos, ¿ah? Este par de hermanos Dimmel. Este par de fontaneros. Ahí se están pegando entre ellos. Sé que no es a propósito, pero me sirve, ¿ah? ¡Vamos! Bien jugado. ¡Blim! ¡Bloom! ¡Vamos, Banjo! Ya comienzan a debilitarse. Uy, eso podría servir, ¿ah? Podría haber algo interesante ahí. Lo había, pero lamentablemente los hermanos Mario agarraron todo. Ok. Ok, tienen sus varitas estelares, ¿no? ¡Bum! Fallé. Ok, agarra la varuela. Ya está, tenemos una varuelita. Vamos a atacarlos desde lejos con la varonga, ¿ah? Con la inspector varita, ¿ah? Con la varúa. ¡Oh, por Dios, la perdí! Ok. ¡Oh, por Dios, la perdí! Me tienen seco, ¿ah? Eso no pinta bien, pezuñines. Esto no pinta nada. ¡Uy, la Golden Gun! La Golden Gun, la Golden Gun. Ya, esa sí la usamos bien, ¿ah? ¡Bum! ¡Qué linda! ¡Qué genial! Lo mandó a Narnia. ¡Uh, la, la! Eso estuvo bueno, ¿ah? Me gustó. Race to the finish. Hay que llegar hasta el final. Ok, acá ya sabemos. Es solo llegar hasta el final. No hay que demorar, ¿ah? Parece que han cambiado... Han cambiado el nivel, ¿no? ¡Uh, la, la! ¡Qué genial, eh! Fui al Demon, me fui al Demon, me fui al Demon. No, no, no. Ya sobreviví. Vamos, Banjo. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. Vamos, vamos. Blim, blom. Ok. Ok, nos fuimos al Diabolo. Al Diabolex, como quien dice, ¿no? Corre. Banjauris. ¡Campuritodes! ¡Ajá! Banjo and Kazooie versus Fighting Polygon Team. Ok, son 10 Fighting... 30, perdón. 30 Fighting Polygon Team. Y de ahí viene la batalla final. Que no recuerdo contra... ¿Quién es? Fácil contra Giga Bowser, ¿verdad? Fácil contra el Giga Bowser. Acá full grab, ¿no? Full grab. Si no, esto no va a salir bien, ¿ah? ¡Qué bonita música! ¡Tri la li la le! ¡Tri la lula li le la! ¡A su casa! ¡A li babá! ¡Ripa pipa pu! ¡Me fui al Demon! ¡Yo me fui al Demon! ¡No le veo muchas chances al Banjo! ¡Pero igual lo va a intentar! ¡Haciendo Graps ganaremos! ¡Y con ayuda de un Pokémon todo mejorará! ¡Y ese Pokémon es Vidril! ¡Vamos Vidril! ¡No! ¡No, no apoyó Vidril, ¿ah? ¡No apoyó Vidril! ¡No apoyó pa' nada, eh! ¡Oh, por Dios! ¡Ven acá, apestoso! ¡Ven acá! ¡Rum! ¡Ram! ¡Ram! ¡Ya está! ¡Estamos bien, ¿ah? ¡Blim! ¡Uy! ¡Maxim Tomato! ¡Uy! ¡Me sirve, ¿ah? ¡Me sirve! ¡Vayan nomás, apestosos! ¡Vayan a su casa! ¿Qué va a pasar? ¡Soy baño y estoy loco! ¡Soy baño y estoy loco! ¿Qué va a pasar? ¡Soy baño y estoy descontrolado! ¡¿Qué es lo que va a pasar, ah? Ese es el rey de Dedé, ¿no? Que se vaya a su casa, el de Dedex, ¿ah? Que se vaya a su casita, el de Dedex. ¡Ripa pipa bo! ¡Rrr! ¡Oh, por Dios! ¡Rapipu pipi pep! ¡Cay un demon del cielo! ¡Ven! ¡Blu, me estoy en 152! ¡Ojo que no está ganado esto, ah! ¡Ojo que podríamos perder, ah! ¡Ojo que con un poquito de mala suerte! Podríamos perder, ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedan seis! ¡Quedan seis polígón! ¡Vo a perderme! ¡Me agarraron de piñata, ah! ¡Me agarraron! ¡Me, me, me morí! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Levántate, Banjauri! ¡Levántate, hermano! ¡Te necesito en acción, Banjauri! ¡Te necesito en acción! Ok. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí, con cinco vidas, habíamos entrado en racha, votando a estos apestosos a diestra y a siniestra, realmente, pesurridos. A diestra y a siniestra, lástima que todo se fue al demonio. Pero acá recuperamos, ah! Con Ali Baba, ahí vamos. ¡Qué bonito! Ya vamos cuatro apestosos. Es mucho, ah! Más del 10% ya hemos eliminado. ¡Oh, por Dios! ¡Nos quieren! ¡Ali Baba! ¡No! ¡Dividí! ¡No! ¡King de Dede! ¡Oh, por Dios! ¡Pobre Banjauri! ¡Se está yendo al demonio! ¡Muy rápido! ¡He perdido esa vida! ¡Muy rápido! ¡Yo la perdí! ¡Mata algo, pues, hermano! ¡Mándalos a volar! ¡Dios mío! Ok. Esto no pinta nada, pero que nadita bien. Me tienen de piñata, ah. Están haciendo la estrategia de los Ganondorf de apabullarte entre todos, ¿no? Si los agarro uno por uno, no maté ni uno con esa vida, oigan. ¡Qué feo, ah! ¡Qué feo esto, ah! ¡Agarra, pues! ¡Ya, por fin uno! ¡Por fin uno! ¡Por fin otro! ¡Por fin otro! Ya, acá entramos en racha, ah. En racha de Grabs. No los debo dejar desaturdirse. Están aturdidos y así los quiero, ah. No, que no se junten, que no se junten. ¡Au! ¡Oh, por Dios! ¡Bátalo! Ya quedan... ¡Auf! ¡Dios mío! Pero ya quedan varios, ah. ¡Bum! Otro menos, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárralos! ¡Mándalos a volar! ¡Ah! ¡Esos Demons! ¡Ok! ¡Listo! Se fue a su cazuela. Quedan 14 diábolos, ¿verdad? 14... ¡Uy! ¡La pesita! ¿Qué hará? No lo sé, no lo sé. La quiero. La agarro otro. ¡Qué desgraciado! Se excedió. ¿Qué hará la pesita? Podía volar, supongo, ¿no? Supongo que podía volar el amiguito, ah. Ok. Vaya hacia su casa de Dedex. Vamos. No falta mucho ya. Vamos, Banja Uri a triunfar. Quedan siete nomás, ah. Uy, ahí me equivoqué. Le hice mal el lanzamiento. Ya. Quedan seis, vamos. Hay una mina por ahí, ah. Podría servirme, ah. Ok. Bien. Ya está. Le cayó a uno de los diábolos. Ok. Vamos. ¡Blim! Vamos. Quedan cuatro nada más. ¡Oh, por Dios! ¡Tarararararararararararararararararara! ¡Vamos, Banja Uri! ¡Vamos! ¡Bum! Ya está. Ok. Me fui al Dimen. Pero me queda una vida y solo tres De esos desgraciados ¡Vamos! Agarra alguno, por favor No seas ratón, matalos Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir No mueren, ¿ah? Hago el paso limpio, hay que matarlos nomás ¡Ya está! ¡Uh! Dios mío, qué duro, ¿ah? Mírenlo al bañilauri, hermoso, precioso Y también, ¿saben qué más? Maravilloso, ¿ah? Maravilloso, Giga Bowser Efectivamente ¡Giga Bowser! Qué buena música Ultimate Koopa, la música, ¿no? del Bowser final Obviamente, tiene 300 de vida Giga Bowser, claramente voy a morir Pero voy a dar todo de mí, ¿ah? Voy a dar todo de mí contra Giga Bowser ¿Ah? Casi me mato ahí Eso sí, que no hubiese sido dar todo de mí, ya me morí Ok, bueno, le hicimos 35 de daño, ¿no? Estuvo mal eso, no hay que negarlo No hay que tratar de tapar el sol con un dedo No estuvo bien, Pesuñines No, 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 no estuvo nada Pero que nadita bien, ¿ah? Ok, ahora sí Giga Bowser Des Giga Bowser, Sama Giga Bowser-kun Vamos a hacerlo basurita Y vamos a ganar esta campaña con el Banyauri Quiero ver la foto final del Banyauri Tiene que haber, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 3% nomás, ok Toma, toma Ese golpazo hacia adelante Creo que puedo aprovechar El... El dash ¡Oh, por Dios! ¡Bum! Ahí está, ese está bueno Ese le hace buen daño, ¿ah? Huevauri ¡Ah! Ok Una vida menos Solo le hicimos 49 De HP, ¿ah? ¡Bum! Ese quiero hacer Ese ataque quiero hacer, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Bum! Bueno, lo que más sirve es hacerle el pisotón Luego de que me manda a volar a Narnia, ¿no? ¡Ah! Se burla Se burla ese malandrín Claramente no llegaré Ok Está feo esto, ¿ah? Está Federico, ¿ah? ¡Pégale! 190 ¡Vamos! ¡Au! Toma, toma ¡Papapá! ¡Bum! 175 Vamos, Banjo ¡Aguanta! ¡Aguanta! Pues, hermano, regresa Banjo, ¿ah? Eso le falta En la versión de Switch Regresa mejor el Banjauri, ¿ah? Debo decir ¡Au! Tiene más saltos también En la versión de Switch acá Tiene solo uno Como el resto de mortales, ¿no? Por eso yo siento que Banjauri Está un poco roto ¡Uy! Puede hacer eso ¡Espérense! ¡Ah! Ok Recién entiendo Lo que puede hacer Banjauri En el aire Luego de hacer el salto Con arriba B Puedes Hacer un dash Un dashcito Interesante, ¿eh? ¡Ajá! Ok, eso lo cambia todo, ¿ah? Eso ¡Uuuh! Lo cambia todo Ya me morí Ya me gasté todo bueno Ya, le quedó 33% No estuvo mal, creo yo He aprendido un nuevo poder Para Banjauri Lo cual Nos da una ventaja Una ventaja sobre el Bowser Debo decir, ¿ah? Tengo que aprovechar En ganarle Ahora sí, ¿ah? Ahora sí se viene La victory Ahora sí se viene La victory Contra el Ultimate Koopa Contra Giga Bowser De lejito nomás Aguevazo limpio ¿Ya? Ok Con tal de que le haga Más de 50 En la primera vida Estamos bien, ¿ah? Ahí va ¡Uuuh! Ya no me votes todavía Que esta vida Tiene más por ofrecer Giga Bowser Ok, ya le hicimos Casi 70, ¿ah? Ya, 70 clavados Le he hecho Ya podría morirme Pero si le puedo sacar Un poco más de porcentaje Pues mejor aún, ¿no? Ya, bueno Le hice casi 100, ¿eh? Casi 100 en una vida No está nadita mala Ya, acá aprovecha Tuma Uy, pero volteate pues, hermano Ok Ya nos comenzó a hacer El loop El loop del dolor, ¿no? El loop del dolor, ¿ah? Vamos Banjauri Buen golpe ahí 125% Si le puedo hacer 100% más La hacemos linda ¡Au! A ver, ahora sí, ¿ah? No me salió No sé por qué no me salió El dash raro en el aire La verdad que sigo sin entender Cómo funciona A veces me sale A veces no Soy pésimo Esa es la verdad Soy pésimo Y esa es la realidad Toma, toma Toma, toma Ya lo tenemos seco, creo, ¿ah? Ya lo tenemos seco, al compa ¡Tatatatatatata! ¡Toma! ¡Toma! 6 HP ¡Toma! ¡Toma! ¡Tu casita! ¡Nada match! El manito ¡Vaya nomás apestoso ¡Vaya nomás apestoso, ah! Victoria Nos tiene que dar la imagencita del Banjauri, ¿no? Del Banjauri victorioso, ¿eh? Vamos a ver Ahí está el Banjauri ¡Mírenlo! Su ending de Banjauri, ¿eh? A ver Siempre te dan una imagencita, acuérdense Después de los créditos, creo que Cerraron la puerta El niño, el Andy Ok, esperamos que pase esto Y vamos a chequear, ¿ah? A ver ¡Qué bonito! Miren, qué genial ¡Let's go on adventure! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Si quieren que sigamos probando esta nueva versión Del Smash Bros. Remix Que estoy seguro tiene aún muchísimo por ofrecer Pues lo único que tienen que hacer es apoyar, pezoñas Apoyen con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Y acá seguiremos dándole Por supuesto Que claro Que sí Por ahora yo me despido No sin antes Mandar los tres saluditos del video El primer saludo va para A23527 Que dice que juguemos la versión 1.5 del Smash Bros. Remix Aquí lo tienes, crack Espero lo disfrutes El segundo saludo va para JaredCuadrado Que dice Sonic.exe Son mis juegos favoritos Dice el erizo azul Grande, crack Y el último saludo va para Mario El Galán Que dice Skibidi Mario A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo Ya nos estáis viendo más y más Se les quiere muchísimo Cuídense hasta la próxima Nos vemos Chaucito Oigan